Ocampo la corre por izquierda, va Santiago Silva y... ¡Ay! Se le escapó al Arqueros Corner, se le escapó al Arqueros Corner cuando todo Boston River reclama falta de Ocampo. Estiro de esquina para el bolso y mueve rápido Ocampo. En corto para Camilo, Cándido por izquierda, engancha y la sirve, la sirve, la sirve. ¡Está! ¡Gol, gol, 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 Chiglietti! ¡Gol! ¡Chiglietti! ¡Gol! ¡Gol de Nacional, el Puma! ¡Emanuel Chiglietti! Luego de que fallara todo el fondo de Boston River en dos ocasiones. Primero Silva no se la pudo quedar y regaló el córner. Astuto Campo movió rápido para Cándido que puso un centro hermoso al primer palo, anticipó el Puma. Y de cabeza hace explotar al Gran Parque Central Nacional 1. ¡Boston River 0, Chiglietti de cabeza 13 del complemento! Les acabo de decir que los cuatro de adelante estaban frenando por falta de precisión al ataque de Nacional. Bueno, el que aceleró fue Ocampo con una cosa intuitiva, con una cosa de viveza, con una cosa de calle futbolera. Para hacer rápido un córner, para ganar un tiempo, para agarrar desprevenida y sin acomodarse a la defensa de Boston River. Para que después llegue una muy buena pelota para el cabezazo de Chiglietti, que otra vez estuvo en el lugar que tiene que estar. Para poner un nuevo gol en su puesta personal, para destrabar el partido y poner adelante Nacional. Y tenía que entrar Ocampo, entró Ocampo. La primera pelota la fue a pelear. Ese ir a pelear hizo que el arquero la tirara al córner. Sacó rápido el córner. Cándido se la puso en la cabeza a Chiglietti. Todo Boston River mirando a dónde iban a marcar. Se olvidaron que el córner ya había salido. ¡Golazo de Cololo! Pandido con la pelota, jugando para Franco Fagundes, que bailotea, engancha y toca atrás. Le va quedando a Marichal otra vez. ¿Sabías que en Supermatch podés apostar quién será el goleador del Mundial? Luis Suárez paga 36, pesos y Cavani 46. Chigliotti que la corre, le queda a Fagundes, enganchó notable, está en el área. Franco es un golazo. ¡Gol! ¡Gol de Nacional Franco, Misael Fagundes! ¡Bochazo largo que corrió Chigliotti! Y si bien no se la pudo quedar el Puma, obligó al flojo despeja del fondo de Boston River. Y en la media luna la esperaba Fagundes, que de forma muy inteligente amagó a arrebatar, pero se abrió. Y nuevamente amagó a disparar, pero enganchó. Y ahí sí quedó mano a mano con el arquero y la tocó cruzada de forma sutil. Para que Nacional encuentre dos goles de ventaja, 22 del complemento. Fagundes dice Nacional 2, Boston River 0. Si tendrán importancia de los técnicos, que muchas veces se los deja un costado en el análisis de lo que pasa en un partido. Porque la llave de todo esto fue el ingreso de Ocampo y la salida de Zavala. Porque a partir de ahí nació la jugada del primer gol que destraba todo. Porque a partir de ahí creció en confianza nacional y obviamente decayó Boston River. Porque a partir de ahí ya aparecen espacios que antes no aparecían. Y se da la coyuntura para una maniobra que termina siendo notable con participación de Gigliotti. Con presencia y panorama en la llegada por parte de Fagundes. Y una definición notable para duplicar diferencias, para sentenciar el partido. Y para que Nacional siga gozando de un gran presente y merecido por lo que hace adentro de la cancha. Y la pelota vino y otra vez Gigliotti peleándola y fueron dos con él. Y esos dos rechazaron y quedó corta. Yo cuando vi que venía la carrera Fagundes, para adentro dije gol. Porque pensé que lo iba a matar de un pelotazo. Una calidad terrible del pibe. Amaga, deja uno tirado. Amaga, deja otro tirado. Y la toca contra el palo derecho. De Silo a nada para hacer un golazo de Fagundes. Hace un rato dije, no lo veía haciendo esto, me equivoqué. ¡Golazo de Cololo!